¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te preocupes, vete para allá para tu premio de consolación. ¡Un aplauso a la ganadora! ¡Felicidades! 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 ¡Fuerte el aplauso! ¡Bienvenido, Juanito! Un saludito a la gran plaza de parte de la Reunión Norteña y por siempre, ¡La Reunión! ¡Bienvenido, Juanito! 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 ¡Bienvenido, Juanito!